Cumbia Ninja, 2013, Lynch, 2013, Muñeca Brava, 2012, A Mano Limpia, 2013, A Corazón Abierto, 2011, Amar y Temer, 2011, El Encantador, 2010, Tu Voz Estéreo, 2010, Amor en Custodia, 2009, Amor, Mentiras y Video, 2009, Sinvergüenza, 2008, En los Tacones de Eva, 2008, La Dama de Troya, 2008, ¿De qué tamaño es tu amor?, 2006, Amores de Mercado, 2006, Juegos Prohibidos, 2005, AK Amores Todos Quieren con Marilyn, 2004,